Si querés sorprenderte con una serie, Dios mío, me sorprendió lo que sucede sobre todo en el episodio 6 de Sugar, serie de tan solo 8 episodios que está disponible en Apple TV Plus con Colin Farrell como protagonista, él interpretando a un detective muy misterioso que lucha contra sus demonios pero que tiene que investigar la desaparición de la nieta de un queridísimo productor de Hollywood. ¿Qué tiene la serie? Son episodios cortos. La edición está armada con clásicos de cine constantes, fantásticos, súper bien editados. Ahora, lo que te decía, prepárate para los últimos segundos del episodio 6 porque se te va a volar la cabeza. Yo no puedo creer lo que vi. El episodio 7 continúa con ese final, uno como espectador entendiendo absolutamente todo y el episodio 8 es fantástico, sobre todo porque necesito que continúe. Lo que hace Colin Farrell es maravilloso. El elenco, la dirección, me pareció fascinante. O sea, no quiero que te la pierdas porque realmente te va a sorprender. Nunca podrías esperarte lo que sucede en el final del episodio 6 y que termina de narrarte y de contarte el universo y la atmósfera de lo que estás viendo dentro de Sugar. Fantástica, imperdible, me voló la cabeza. Tenés que verla en Apple TV Plus. Si la viste, decime qué pensás.